Bueno, pues siguiendo, tranquilo, yo soy una directora de cine profesional y hoy les traigo a un elenco de actores llegados desde Hollywood. Sí, sí, Hollywood. Por favor, les pido un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Gracias! Necesito actores que sean atrevidos, bravos, pero lindos. Además, que sean aventureros y que no sean tontos ni lejos. También quiero gente atrevida, pero que no tengan cara de chimpancé. Quiero actores, artistas. ¿Quiénes son actores? Sí. ¿Actores, artistas? Sí. Nosotros somos actores. Yo, os cuento, yo voy a filmar una película llamada La Muerte de Steve. Será la película pasta que llena del año. La gente hará colas en los cines para ir a verla. Pero antes, necesito probaros. ¡Bueno! Yo me prefiero probar sus actores artísticas. Tú, tú, tú vas a ser el asesino. Vienes y le preguntas si eres Steven y ¡pum! Lo matas y cae redondo al suelo. Tú vas a entrar por... Por aquí, para el papel de Steven, necesito un hombre alto, guapo, musculoso. Y yo voy a ser Steven. ¡Pero yo me llamo Carlitos! ¡Pero yo me llamo Carlitos! ¡Pero en la película vas a ser Steven! ¡Pero yo me llamo Carlitos! ¡Pero en la película vas a ser Steven! ¡Pero yo soy tú! ¡Pero en la película vas a ser Steven! ¡Pero en la película vas a ser Steven! ¡Vale! ¡Pero en la película vas a entrar por allí! ¡Vale! A ver, para el siguiente papel, necesito una persona guapa, elegante. ¡Tú! ¡Tú en casa! ¡Perfecto! ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡En casa! ¡Perfecto! ¡Tú! ¡Tú vas a ser la novia de Steven! ¡Pero, espera! ¡Ay! ¡Esperdito! ¡Más largo! ¡Vienes y dices! ¡Ah! ¡Mátalo a Steven! ¡Y tienes una ambulancia! ¡Vas a vivir por allí! ¡Tú vas a ser la ambulancia! ¡Eh! ¡Vale! ¡Entras y te llevas a Steven! ¡Vale! ¡A ver, chicos! ¿Están listos? ¡Quiero verlos! ¡Por favor! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Y acción! ¡Vale! ¡Mátalo! ¿Tú eres Steven? ¡Sí! ¡Yo soy Steven! ¡Lo tengo en petakado! ¡Ah! ¡Me muero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, loco, ¿qué eres del cine? No, soy estera. Yo no puedo mirar, así que ya tengo que pinchar. Ay, no, mi silicona. No, no tengo que arañar. Ay, ay, me muero. Ahora sí, me muero. No, 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 no. Y esto es un desastre. Ustedes no son actores. Son un cuarteto de locos. No somos locos. Entonces, ¿qué son? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.